Buenos días chicos, aquí estamos otra vez, bienvenidos a un capítulo nuevo de Cocinarme con Jornadip. Hoy os vamos a hacer una espalda de corzo, la vamos a hacer de huesada, la vamos a rellenar con unas setas, unos espárragos verdes y un foie. Vamos a hacer una guarnición con un boniato escalivado y ya os enseñaré cómo vamos a hacer el primer paso, que va a ser escalivar el boniato. Bueno, pues para el primer paso vamos a escalivar el boniato al fuego, un boniato mediano, papel de plata, y en este caso para darle un toque un poco diferente y para darle un sabor un poco a nuestra historia, vamos a utilizar un poquito de tomillo y romero, que lo vamos a prender dentro del papel de plata, y esto es muy sencillo. Envolvemos, bien envuelto, bien cerrado, sobre todo por las puntas bien cerradas, y al fuego. Hacemos un poquito de espacio, ya que tenemos todas estas llamas bien rojitas, y lo metemos aquí. ¿Vale? Que toque bien el fuego, y ¿qué vamos a hacer ahora? Cubrirlo otra vez. Lo cubriamos bien cubierto con todas las ramas, y lo dejaremos aquí, por espacio de media hora, 40 minutos más o menos, va a tardar en escalivar el boniato. Bueno, pues voy a enseñar cómo limpiar la espantita de corzo, ¿vale? Lo primero que va a ser que vamos a hacer, eliminar todos los nervios y restos de piel que nos puedan quedar por aquí sueltos, ¿vale? Esto por un lado, y ahora os enseñaré a deshuesarla. Bueno, pues ya tenemos la espalda de corzo abierta, ¿vale? Llevamos deshuesado, y la tenemos abierta y bien limpia. ¿Qué vamos a hacer el siguiente paso ahora? Va a ser rellenarla. ¿Qué vamos a hacer? Espárragos verdes, que los tenemos abiertos por la mitad. Los vamos a colocar a todo lo largo de la espalda. Con unos 4 o 5 espárragos tenemos bastantes, ¿vale? Los espárragos tenemos crudos, porque es más interesante que cuando después a la hora de cortarlos se vea el verde del interior. Y como es un producto que gusta encontrar un poquito al dente, va bien. El siguiente paso, tenemos las setas, que sí que las tenemos salteadas, que nos darán un mejor gusto. ¿Vale? Y aprovechando un poquito ya el jugo que tenemos, también se lo vamos a añadir, porque es bastante interesante. Vale, con esta cantidad es suficiente. Bueno, pues ahora ya que hemos puesto los espárragos y las setas, vamos a incorporar el último ingrediente que vamos a poner dentro de la espalda de corzo, que va a ser hígado de pato. Para mí es bastante interesante, ya que es un poquito seca la espalda, le va a dar el toque jugoso y el toque que le va a faltar, ¿vale? Lo tenemos cortado como los espárragos y es tan fácil como ponerlos encima. Tampoco cal poner demasiado, porque es un producto que es bastante fuerte, ¿vale? Pero que para mí es un producto estrella. Vale, pues con esta cantidad es suficiente. Ahora que tenemos que hacer, un poquito apretar todo, ¿vale? Para que se nos quede todo uniforme. Y ya, cerra la espalda. Vamos a cerrar. De un lado hacia el otro. Vale, ya la tenemos bien cerradita. Ya os enseñaré el siguiente paso. Bueno, pues ya tenemos la espalda de corzo lista para el siguiente paso, ¿vale? Va a ser cuerda de carnicero, la que se utiliza para envolver cualquier tipo de redondo de carne. La podéis encontrar en cualquier carnicería, ¿vale? Es tan sencilla como hacer un primer nudo. Dejando más o menos el largo de la pieza de carne. Apretando bien. Y la dejamos atada, ¿vale? Bueno, pues con nuestra pieza de carne atada ya y lista, ¿vale? La vamos a reservar junto con los huesos y vamos a hacer el siguiente paso. Que va a ser hacer la verdura. Bueno, pues para el siguiente paso vamos a utilizar cebolla, tomate, ajo, tomillo y romero, ¿vale? Una bandeja de aluminio para meterla al horno. Y es tan fácil como las cebollas. Que ya las tenemos limpias. Es cortarla a juliana bastante fina, ¿vale? No muy fina, muy fina, muy fina. Porque al final se nos acabaría quemando y no nos interesa. Pero fina. Y voy a hacer un poco rápido, ¿vale? Porque así son las cosas del directo. Y bueno, es una cosa bastante sencilla, que no tiene más historia. Todo el mundo se impresiona al ver cortar así de rápido, pero no tiene mucha historia. Vale, pues con la cebolla cortada lo vamos a incorporar a la bandeja de aluminio para hacer una camita. Tampoco cae mucha cantidad, pero bueno, tres cebollas para la espalda de esta es suficiente. ¿Vale? Vamos a hacer ahora unos tres dientes de ajo, dándoles un golpe. Para que nos dejen todo el sabor, también dentro de la bandeja. Un tomate lo vamos a cortar, pues a la mitad. Tampoco hay ni muy gordos ni muy finos, normal. ¿Vale? Y ahora ya unas ramitas de tomillo en romero. Es bastante interesante incorporar algún tipo de hierba aromática en la carne de caza, porque siempre le da un toque un poquito diferente. ¿Vale? Con esto listo, ¿qué vamos a hacer ahora? La carne que ya teníamos previamente atada, rellenada y todo, y los huesos. Los huesos los vamos a rustir para hacer la salsa. Va a ser una salsa un poco interesante. Os voy a enseñar también poco a poco cómo la vamos a hacer. Vamos a poner sal también por fuera. Y pimienta. Aceite de oliva a la bandeja. Y en espacio de 20 minutitos, 15 minutos, 20 minutos, a fuego, a 165, 170, no queremos cocciones demasiado abrasivas, porque nos va a secar demasiado la carne. Entonces, espacio de 15-20 minutitos, vamos a ir dándole la vuelta. Os voy a enseñar cómo. Y al siguiente paso, meterla dentro del horno. Bueno, pues ahora lo que os decía. Horno tenemos precaliente a 165-170 grados. ¿Vale? La bandeja al medio, que no la de ni por arriba ni por abajo. Y lo vamos a dejar unos 15-20 minutitos. Bueno, pues mientras tenemos la espalda de porzo dentro del horno, han pasado los 35 minutos más o menos. Y vamos a ver cómo está el boniato. Bueno, pues lo tocamos y vemos que ya está bastante blando, ¿vale? Es el momento que lo dejaremos reservado durante 10 minutitos, que se enfríe un poquito, para hacer el siguiente paso. Bueno, pues han pasado 8-9 minutos, los hemos dejado que se enfriara un poco. No es conveniente dejarlo enfriar mucho, porque si no, nos costará mucho pelarlo después, ¿vale? Si es cuestión de sacarlo de plata, le quitaremos una parte. Le quitaremos la otra, ¿vale? Y le sacaremos toda la piel. Ya veis que no es muy difícil sacar de la piel. Porque no podéis oler, porque hace un olor impresionante. Con el tomillo, el romero, que le hemos puesto, es una auténtica locura. Bueno, pues ya lo tenemos pelado. Como podéis ver, es un color bastante rojo, bastante intenso. Es lo que conseguimos haciendo los calivados. Que tenga todo su jugo dentro, se quede dentro y no se escape nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo cortaremos, ¿vale? Da igual si es redondo, si cuadrado, da igual el corte. Y lo vamos a meter en un vaso de Tormix. Es importante este paso hacerlo en caliente, ya que nos costará menos. ¿Qué le vamos a añadir? Miel. Ya sé que el boneto es bastante dulce, pero no es ya por el sí del dulzor. Es por el contraste que nos dará, que es una auténtica locura. ¿Vale? Y ahora ya, Tormix. Bueno, pues como podéis ver, aquí está después de haber pasado a Tormix. ¿Vale? No he hecho nada, solamente, simplemente la miel y el boniato. Y pasar por el Tormix, que quede lo más fino posible. Y aquí está el resultado, ¿vale? No queremos nada más que esto, porque a la espalda ya le hemos puesto esparrago, le hemos puesto fugaz, le hemos puesto setas. La única guarnición que va a llevar va a ser esta y la salsa. La salsa, cuando estén todos los huesos rostidos, os enseñaré cómo vamos a hacerla. Bueno, pues han pasado los primeros 20 minutos. ¿Vale? Como podéis comprobar, empieza a coger color. Ahora es el momento de... Lo vamos a girar. Lo vamos a dejar por espacio otros 20 minutos. Y ahora es el momento que vamos a incorporar el cava. Cava, champán, vino blanco... Siempre algún tipo de licor blanco. Para hacer la salsa, porque no queremos que nos quede muy oscura. Con esta cantidad es suficiente. Y ahora, al horno otra vez. Bueno, pues ya han pasado los otros 25 minutos. Han sido casi 30, han sido 28 minutos más o menos. Ya lo tenemos listo. Ahora el siguiente paso va a ser sacar la carne. La vamos a reservar. ¿Vale? Ya la tenemos bien cocidita. Y ahora, todo el jugo restante, con la cebolla, el tomate, los huesos y todo, lo vamos a colar para hacer la salsa. Vamos a reducir la salsa hasta la mitad. Y después os enseñaré cómo la vamos a hacer. Porque vamos a hacer una salsa con mostaza, antigua y miel. Bueno, pues como veis, ya tenemos la salsa reducida. ¿Vale? No hemos hecho otra cosa más que ponerla al fuego y dejarla que reduciera. Cuando empieza a salir espumita por alrededor, sigue con el cazo, la hemos sacado y la hemos retirado. Porque eso no nos aporta nada. ¿Vale? La hemos dejado reducir. La hemos rectificado de sal y pimienta. Así que hemos hecho. Y ahora la vamos a terminar ya. Va a ser una salsa que a mí me apasiona, la verdad. O sea, es una salsa que vamos a hacer con miel y mostaza antigua. Le da un punto al corzo que es impresionante. ¿Vale? Ahora ya cuando la tenemos así, no tenemos que hacer otra cosa más que añadirle la miel. Una cucharadita, bien. ¿Vale? Y en este justo momento, le vamos a añadir la mostaza antigua en grano. Bueno, a mí me gusta en grano para que se note. Es mucho más... Para mí le da un toque más personal. ¿Vale? Y ahora nada. La vamos a mover. Para que... Incorporar todos los ingredientes bien. Y ya la tenemos lista para emplazar. Bueno, pues ya tenemos el corzo que ya lo hemos cortado. Le hemos hecho unos medallones. Le hemos colocado unas setas. Y vamos a empezar a montar un poco el plato. Este es el cremoso de boñato que habíamos hecho antes de escalivado. Le hemos puesto unas lágrimas de miel. Unas setas. Unas puntas de espárrago. Y ya vamos a salsearlo. Y ya vamos a salsearlo. Con este tipo de platos os quiero enseñar también un poco que... La cocina de la caza no es simplemente los típicos estofados que están muy bien. Y que hay que defenderlos a capa de espada. Pero también hay que darle una importancia que se merece. Y gastronómicamente y culinariamente, para mí, es excelente. Y os animo a que lo intentéis. Y a que me digáis... Cualquier tipo de duda que tengáis. Bueno. Pues hasta aquí el capítulo. Y nada. Espero que lo disfrutáis. Que os guste mucho. Y cualquier cosita. Podéis escribirme. Y vamos a intentar solucionar cualquier tipo de problema que tengáis. Así que... Muchas gracias. Y va a la caza.